Él no ha tenido una visitación angélica, no ha tenido dos visitaciones angélicas, sino que tuvo tres visitaciones angélicas mayores. Dime sobre la primera. Bueno, comenzó con el Señor haciendo una pregunta. Yo tenía hambre y era una clase diferente de hambre. No era desesperación, fue un hambre sobrenatural que inició el Señor. Y en realidad Él me dijo, ¿quieres conocer al Espíritu Santo como lo conozco yo? Por supuesto que eso me hizo decir, bueno, ¿cómo lo conoces? Y vi en las Escrituras y comencé a leer las Escrituras y estudiar todo lo que ahí está. Y estaba en una reunión y en la adoración. Quedé atrapado en un encuentro y vi un explosivo grande y enorme ángel en la visión. No estaba acostumbrado a ese tipo de visiones y dije, ¿qué sucede? Y de pronto Él dijo, abre tu boca y lanzó un libro como un pergamino hacia mí y me comí el pergamino. Y me senté e incluso mi esposa y mi equipo dijeron, ¿qué te pasó? Y dije, me comí un libro o algo así. Y ese fue el primer encuentro. Por supuesto, de inmediato fui a las Escrituras para ver qué es esto, qué fue lo que pasó. Y luego el siguiente encuentro fue cuando me levanté temprano una mañana y quise ir a la oficina. Entré por la puerta de enfrente al pasillo de la oficina. Hay un pasillo largo y la oficina estaba llena de la presencia tangible, poderosa, eléctrica del Señor. Me quité los zapatos. Y por cierto, cuando hablas, yo siento que es casi como si lo estuvieras viviendo mientras lo dices, pero lo revives de forma experiencial, pero continúa. Así es. Y caminaba. Miré por el pasillo. Y ahí estaba el gran ángel. No en una visión. No tenía una visión. Estaba ahí. ¿Y creerás que me calmé? No, estaba deshecho. Es más, temblaba. Entré a mi oficina y de inmediato entré en una serie de visiones del Espíritu Santo sobre el consejo de Dios. Y después de que el Espíritu Santo... Disculpa, ¿qué es el consejo de Dios? Bueno, estuve orando. Señor, cuando voy a ciudades y regiones, no solo quiero predicar un mensaje, quiero predicar algo que edifique el reino en esa área, en ese grupo, y necesito tu consejo. Y estuve pidiendo eso, y cuando estaba en mi oficina, asombroso, fue como si el Señor bajara unas pantallas del cielo y pude verlo. Y Él dijo, desde ahora en adelante tendrás mi consejo. Es lo que Él dijo. Y le pregunté al Espíritu Santo. Lo sentí levantarse de mí. Y dije, ¿qué hay del hombre? ¿Qué hay del hombre del pasillo? Él dijo, bueno, debes verlo, porque tiene nombres escritos en cada hombro y sus piernas. Estoy seguro que el cielo se reía de mí y no era como déjame revisarlo. Solo ojeaba por la puerta para ver si estaba ahí. Viendo si aún estaba ahí, salí ahí y miré al ángel. Y lo que tenía fue fuerza, altura, reino y dominio. Y en cuanto vi los nombres, se fue. Pero supe que era una invitación del Señor para que yo estudiara cuál es su fuerza y su estatura. Y lo que el Señor me enseñó que venía. Porque no podemos, yo no puedo facilitar esto con mi propia fuerza para ver el dominio del reino. Así que comencé el estudio de la Escritura y pedí el tremendo impacto de la fuerza de Dios en mi vida. Y cómo vivir de esa fuerza y, por supuesto, para crecer a la estatura de Cristo en mí. Debo decirte, Keith, a mí me emociona la siguiente revelación que tuviste sobre la gloria majestuosa. Dime cómo pasó eso. Sí, yo estaba en una iglesia de vaqueros sobre una montaña predicando. Y el Señor me dijo que me quedara esa noche en ese pueblo. Porque era el Rosa Sana y tendría un encuentro con Él. Justo a las 4 a.m. entré por la puerta. Y al entrar por la puerta, oí la voz del Señor. Era su voz audible decir, bienvenido a la gloria majestuosa. Y de inmediato, yo solo es como si una puerta se abriera. Y de pronto pude ver la inmensidad de Dios, la magnificencia. Y en realidad fue abrumador. Y en verdad perdí el aliento por un momento. Pero los siguientes 90 minutos solo vi escena tras escena tras escena. Justo ahí veía. Él me mostró cómo es cuando los ángeles son despachados. Porque en verdad vi un millar de ángeles, miles de ángeles bajando. Y ahora aquí también vi la gloria rodante. Y creo que era la gloria majestuosa. No era como una nube, pero literalmente rodaba. Rodaba roja, naranja, hermosa. Y bueno, las palabras no describen bien lo que pasó. Luego vi cuatro rayos. Solo hicieron... Ya sé que Ezequiel 1 dice que son querubines en los rayos. Y seguí viendo todas esas escenas. Y luego comencé a oír sobre la creatividad de Dios. Sobre escritos nuevos que van a salir. Innovaciones que van a salir. Cosas nuevas que están avanzando. Y esto también es una clave. El marco 6.2 dice de Jesús. ¿Y qué sabiduría es esta? Con dunamis. Estos milagros que por su mano son hechos. Y el Señor me dijo impartiré. Busco a quien pueda impartirle poder. Con mi sabiduría. Para ver. Esas obras poderosas realizadas. Así que creo que justo ahora. Incluso las personas que nos ven. Incluso en sus hogares. Pues la sangre de Jesús hace esto disponible para todo creyente. Dice en segunda de Pedro. Que en verdad cuando oyeron la voz en la montaña. La describen como la voz de la gloria majestuosa. Dice que Jesús dijo. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de su majestad. En Salmos 145. Versículo 5. Es un versículo que Dios me dio. Dice. Yo meditaré en el esplendor de tu majestad. Eso literalmente significa. Fija tu mente. Fija tu corazón. Reflexiona. Mastica. Estudia. Todo lo que puedas sobre la gloria majestuosa. Porque Él quiere impartir su gloria majestuosa de gran forma. Jesús hizo esto disponible para ti. Tú tienes acceso a la gloria majestuosa que es el Padre. Tienes acceso a la presencia del Padre. Su esplendor, su magnificencia, su excelencia. Y adivina qué impartirá para ti. El asombro de Dios. Cuando la presencia de esa gloria tangible, pesada, majestuosa gloria venga. Escucha. Lo que sucede es. Oh, por Dios. Cuán poderoso. Cuán glorioso. Cuán asombroso es Él. Comienza a transformar tu interior y vives con la plenitud de lo que Jesucristo hizo por ti. Y voy a orar por ti. No importa donde estés. Esta bendición maravillosa de la gloria majestuosa, creo que literalmente el cuarto en el que estás ahora será llenado con su gloria. Alístate. Padre. Padre. Te agradecemos. Tú eres el majestuoso. Eres majestuoso. Y te agradecemos por el precioso y santo y glorioso nombre de Jesús. Que ahora mismo podamos entrar en tu gloria majestuosa. Oh, Señor. Padre. Gracias por tu gloria. Que llena los hogares. Llena las vidas. Deja que tu gloria se conozca en nuestras vidas. Deja que tu esplendor, tu gloria, tu magnificencia. Y, Padre, agradecemos que tu presencia no es pasajera y que permanecemos en tu gloria majestuosa. Y tomo autoridad sobre toda enfermedad y malestar. Tomo autoridad sobre el cáncer. Tú has sido restaurado en el nombre de Jesús. Literalmente. Fuiste creado para crecer debido a la presencia del Señor. Y porque tienes acceso a la gloria majestuosa, crecerás y florecerás. Y toda enfermedad o malestar debe irse ahora mismo en el sagrado y poderoso nombre de Jesús. Oro por ti que estás cansado, agotado. Los predecesores, los vanguardistas, los pioneros. Oh, Dios mío. Siento la unción justo ahora. Pido que su gloria majestuosa brinde fuerzas nuevas para revivir, rejuvenecer, reparar. Y una palabra para reparar en Salmo 103 es afilar tu espada. Él afilará tu avance. Un nuevo nivel, nuevo nivel, nuevo nivel. Todo sube a un nuevo nivel en la gloria majestuosa de su presencia. Y gracias por tu activación de los siete flujos. Deja que esos ríos fluyan en el nombre de Jesús. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like. Y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.